... Le habían llamado el día D. Sería el día en el que el Tribunal Supremo hiciera publicar la sentencia contra los imputados por el presunto golpe de Estado independentista en Cataluña. En ese momento, la acción que llevarían a cabo sería el asalto al Parlamento de Cataluña. No lo iban a tener difícil. A fin de cuentas, contaban con ayuda desde dentro. La del CSICAT, que es el CNI de la Generalitat de Cataluña, y una ayuda mucho más importante, la del propio presidente de la Generalitat, Quim Torra. Eso es lo que han confesado los activistas de los comandos de los CDRs, que detuvo la Guardia Civil y que han declarado ante la Audiencia Nacional. Reconocen que esas eran las operaciones que iban a llevar a cabo. Reconocen que tenían contacto directo no solamente con Quim Torra, también con el fugado, Carles Puigdemont, y que el enlace que utilizaban para establecer esas conexiones era la propia hermana de Puigdemont. Ella, por supuesto, lo niega todo. Así las cosas, desde el PP, han pedido la aplicación inmediata de la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña. Desde Ciudadanos han anunciado que van a poner en marcha una moción de censura contra Quim Torra, tienden la mano a otras formaciones, aunque reconocen que seguramente no sumarán para poderla llevar a cabo. Y desde Vox han presentado ya una querella por rebelión contra Quim Torra y piden su detención inmediata. Con todo este lío, hoy mismo el director general de los Mossos de Escuadra ha presentado la dimisión. Dicen que no tiene nada que ver con todo esto, pero fíjense qué casualidad, decide poner tierra de por medio. Así las cosas, con todo este parónoma, mientras tanto en España seguimos pendientes de lo de siempre, que si repetición de elecciones, que si nueva campaña electoral, en fin, 2019 lo hemos dejado en blanco totalmente, entre elecciones, repeticiones de elecciones, campañas, y así estamos mientras nuestra economía se está empezando a resentir. Ya sabemos que nuestro índice de crecimiento se ve parado y que la semana pasada el Banco de España ya anunciaba que había que rebajar nuestras previsiones. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el pasado mes de agosto fue el presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet, quien dijo que, lógicamente, los empresarios están preocupados porque la indefinición política causa problemas en la economía y que si no fuera por los propios empresarios que están haciendo los deberes, mal no sería la cosa. Nos preocuparemos de este asunto porque quienes llevan la peor parte es, lógicamente, el eslabón más débil de la cadena, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas que, por cierto, constituyen más del 80% del entramado empresarial de este país. Y un asunto más. Ana Julia Quezada ha sido condenada a cadena perpetua, ya lo saben. Esa prisión permanente revisable, que se llama ahora, es la undécima persona condenada en España con esta figura y la primera mujer. Esta prisión permanente revisable es una cosa que instituyó el Partido Popular a través de su ley de seguridad ciudadana y que el Partido Socialista quería abolir instado por el PNV. Como saben ustedes, los padres de las jóvenes que habían sido violadas y asesinadas en los últimos tiempos, como Diara Kerr, por ejemplo, hacía mucho tiempo en que existían en que no se aboliese este tipo de prisión. Son los asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Ya saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o distrito.tv.es. También nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si quieren enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la Mesa de Los Intocables, nos acompaña Ricardo Chamorro. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Encantado de estar con vosotros y con todos los televidentes. Gracias por acompañarnos. Isabel Valero, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Gracias también por estar con nosotros. Miguel Ángel Recuenco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Bien, ¿y tú qué tal? Y David Gómez, ¿qué tal, cómo andas? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y ya saben que todos los días, tras las presentaciones iniciales, les planteamos a ustedes una pregunta en nuestra encuesta. Hoy les vamos a preguntar, ¿debería la justicia investigar a Kim Torra y a Carles Puigdemont por esas conexiones que parecen que tienen con esos comandos detenidos por fabricar bombas? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Y si creen que sí, 905-80-81-41. Les preguntamos este asunto porque resulta que cinco de los siete activistas que fueron detenidos por la Guardia Civil han confesado sus contactos con los dirigentes de la Generalitat e involucran directamente a Kim Torra y a Carles Puigdemont. Estos activistas se reunieron con la hermana de Puigdemont a la que utilizarían de enlace seguro. Los detenidos formaban parte de los llamados equipos de respuesta táctica, el brazo ejecutor de los CDR para determinadas acciones. Al saber que los responsables de la Generalitat podían estar implicados en determinados preparativos, el presidente del PP, Pablo Casado, ha exigido al Gobierno la inmediata aplicación de la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña. Creo que se ha cruzado ya una línea roja. Hoy ya hemos conocido algo que a mí me preocupa mucho, que es que la Generalitat estaba involucrada en los preparativos de estos posibles atentados. También desde el PSOE ha sido la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, quien ha mostrado su extrañeza ante el hecho de que un hombre como el presidente de la Generalitat, que es la máxima representación del Estado en Cataluña, no haya condenado las acciones violentas. Lo que yo hubiese esperado de un gobierno demócrata, lo que hubiese esperado de la máxima autoridad del Estado en Cataluña, que es el presidente de la Generalitat, es que condenara de manera contundente y tajante cualquier tipo de violencia, precisamente por su propio relato. Es decir, si somos un movimiento pacifista y que condena siempre la violencia, creo que este era un buen momento para condenarla. Desde Ciudadanos, su portavoz de Cataluña, Lorena Roldán, anunciaba esta mañana que presentarán una moción de censura contra Quim Torra. Esta mañana hacía el ofrecimiento a otras fuerzas, tendiéndoles la mano, aunque ya sabía y era consciente de que seguramente no saldrá adelante por falta de apoyo parlamentario. Hoy desde el Grupo Parlamentario de Cataluña hemos traído a la Ejecutiva Nacional una propuesta para introducir un nuevo punto en el orden del día para presentar una moción de censura a Torra, para presentar la moción de censura y la moción de la convivencia. Hoy mismo yo me voy a poner en contacto también con tanto el Partido Popular como el Partido Socialista para saber si podemos contar con sus votos y que esperemos que nos digan. Yo creo que en un momento como este solo cabe unión. Y desde Vox, Santiago Abascal, a través de Twitter, ha anunciado una querella contra Quim Torra por rebelión. Así lo anunciaba en Twitter. Decía, en su momento nos querellamos contra Artur Mas y Puigdemont, también contra Torra. Ante las graves noticias de estos días sobre su relación con los terroristas del CDR, anunciamos nueva querella por rebelión contra Torra, en la que solicitaremos su inmediata detención preventiva. La verdad es que, bueno, en medio de todo este asunto, hemos conocido también una noticia hoy que nos ha llamado poderosamente la atención. El director general de los Mossos de Escuadra ha presentado su dimisión. Se trata de Andréu Martínez, el máximo dirigente político de la Policía Autonómica, que llegó al cargo en junio de 2018 para sustituir al anterior director Pérez Suley, que fue uno de los cargos destituidos en la aplicación del artículo 155 de la Constitución. En fin, así las cosas, da la impresión de que el asunto de Cataluña es prioritario. Don Ricardo, su partido Vox ha anunciado una querella por rebelión contra Quim Torra. Bueno, nosotros hemos estado siempre implicados en, efectivamente, en tratar de procesar a todos los golpistas y a todos aquellos que están atentando contra la Constitución, contra el imperio de la ley en Cataluña. Y, bueno, hemos estado personados, además, como acusación particular en el Supremo y siempre hemos tenido cierto protagonismo en todas estas iniciativas contra estos separatistas, que además ahora estamos viendo que, aparte de ser separatistas, aparte de atentar contra el imperio de la ley, están avalando a grupos terroristas que planeaban poner bombas y que incluso, pues, ni siquiera condenan a estos terroristas que están procesados. Incluso van a avalarlos allí, porque vimos a los de Bildu, a los de la CUP y el presidente de la Generalitat, pues, ahí está el hombre, avalando también todas estas iniciativas de grupos independentistas terroristas, que siempre lo han sido, es decir, porque no nos vamos a engañar. Terroristas dentro, digamos, de la izquierda, a Berchale o separatismo español, está Terrayura, está el exército del popo gallego, o como se llame, luego está Terrayure en Cataluña, entonces estamos viendo que el separatismo, aparte que ya ha habido más de mil personas que han sufrido el terrorismo de ETA, y nosotros, pues, evidentemente, lo que tenemos que hacer es iniciar todo lo que podamos hacer nosotros en nuestra humilde posición para que sean procesados estos golpistas, y lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo. El 155 se aplicó de una mera laxa, fue un 155 light, avalado por Albert Rivera, y por Pedro Sánchez, es decir, por el tricentrito que se presentan ahora mismo, Rajoy a la cabeza, y por lo tanto, pues, estamos viendo que las líneas rojas que dice Pablo Casado, me parece que yo creo que llevamos con líneas rojas en Cataluña desde hace muchísimo tiempo, entonces, el Estado tiene que estar presente desde hace mucho tiempo allí, y se tiene que detener, efectivamente, a gente que no cumple con la Constitución, y que quiera atentar contra el sistema imperante en España, y la unidad de España. Recovenco, el presidente de su partido ha solicitado la inmediata aplicación de la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña, ¿qué supone eso? Pues vamos a ver, lo primero es controlar las fuerzas de seguridad allí de Cataluña, además, fijaros hoy que la dimisión del director general, yo creo que no es casualidad, o sea, estoy convencido de que algo le habían ordenado, que se saltaba la ley, y evidentemente, él ha visto las barbas de otro cortar, entonces ha dicho, antes de poner las mías a remojar, y se ha quitado del medio, o sea, tiene toda la pinta, espero que en los próximos días descubramos lo que hay detrás de esa dimisión, y al final, lo que propone Pablo Casado en este caso, sin obviar que con posterioridad habría que entrar en una aplicación de 155, pero ahora entro en eso, dice, oye, vamos a aplicar la ley que tenemos en vigor, la Ley de Seguridad Nacional de Cataluña, que evidentemente nos va a permitir un control al presidente del gobierno, aunque esté en funciones, le va a permitir un control de todos los mosos de escuadra, y en unidad con la Guardia Civil y la Policía Nacional, que garantice que menos que la seguridad en Cataluña, o sea, es decir, es así, porque he visto que el presidente catalán y todos los partidos independentistas están apoyando también estos grupos proetarras que se están constituyendo, y toda esta situación, pues evidentemente, se requiere una actuación a más. Pero es más, también se le ha pedido, que también durante la entrevista al Partido Socialista, que está en este caso en el gobierno, que plantea el recurso de constitucionalidad, también contra los acuerdos que ha tomado el Parlamento catalán, de apoyo al independentismo, y así como el resto de resoluciones que aprobaron el otro día. Pero el gobierno ya anunció que impugnaría todas esas propuestas de resolución. Es que esa parte es importante de cara a la aplicación de este 155 del que estamos hablando, es decir, si algo nos ha enseñado en su día la aplicación del 155, que puedo estar de acuerdo en que podría haber sido con una mayor contundencia del que se aplicó, pero sí nos enseñó también unas directrices marcadas por la resolución del Tribunal Constitucional, porque no nos equivoquemos que el gobierno independentista planteó un recurso de inconstitucionalidad. Y evidentemente, al resolver el Tribunal Constitucional, dijo claro la serie de requisitos que se tenían que reunir para poder aplicar ese 155. Entre ellos, ¿cuál está? Pues a día de hoy, buscar una resolución judicial que avale y que diga que el acuerdo tomado por el Parlamento independentista dice que no se ajusta a la normativa, y exigirle, lógicamente, que cumplan ese acuerdo que han dictado los tribunales. Eso es lo que le estamos pidiendo desde el Partido Popular. Lógicamente, si se produce esa resolución por el Tribunal Constitucional, se le da traslado al Parlamento catalán, y en este caso la mayoría independentista, rehúsa y dice que pasa del acuerdo que le ha dictado el Tribunal Constitucional, en esos momentos se podrá aplicar nuevamente un 155 con mayor contundencia, o según se pacten en esos momentos. Sin duda, con mayor contundencia, aunque yo soy de la opinión de que ya sería de aplicación en estos momentos, simplemente ante las evidencias que tenemos ante nuestros ojos. Que con mayor contundencia y mayor amparo constitucional de ese modo, sin lugar a dudas. Porque si no, si al final resulta que plantean un recurso de inconstitucionalidad, pues Quintorra y toda esta gente de todos estos partidos independentistas, y resulta que el Tribunal Constitucional finalmente les avala, perdemos una derrota en una situación, tenemos una derrota... Que el Tribunal Constitucional avalase a un gobierno que no respeta las sentencias del Constitucional y del Supremo. Pero Javier, me reconocerás que en un momento de tanta incertidumbre política, por un lado, y por otro lado, cuando las resoluciones judiciales, pues evidentemente, cogen la ley al pie de la letra y la aplicación de la normativa, y si no existe una vulneración de la ley, al final no te van a dar la razón, aunque la ética te la esté dando. Estamos hablando de legalidad. Y creo que tenemos, lo bueno que tenemos es que ya se aplicó en un determinado momento el 155, y se ha dicho cómo se tiene que aplicar ese 155, con independencia de las medidas que se ha tomado. Y espero que de eso hayamos aprendido lo que no se debe hacer, que de eso también aprendimos mucho, Isabel. A ver, el PSOE ya ha dicho, bueno, la ministra Cela dijo que no se daban las circunstancias para un 155. Sánchez dice que lo aplicará. El 155 no va a resolver nada, ya se debería de haber aplicado hace tiempo la ley de seguridad ciudadana. El 155 no se intervino la televisión, no se ha intervenido la educación, se ha seguido pagando el Diplocat, como quedó en el juicio, quedó claro que se seguían haciendo esos pagos. El 155 no va a resolver nada, porque encima entrarían los socialistas, o sea, muchísimo peor, porque entrarían los socialistas en las instituciones. Y yo creo, o sea, lo que no puede ser es que un partido tenga que querellarse otra vez contra ellos, y que sean los jueces lo que tengan que resolver. Cuanto antes las declaraciones de Torra, la Fiscalía debería de haber actuado. Es que ese señor debería de estar en la cárcel. O sea, pero que tenga que ser un partido, en lugar del Estado, actuar con las armas que tiene, no lo encuentro, creo que no va a pasar nada ni va a hacer nada, esto va a seguir, vamos a entrar en bucle. No, sin duda la fuerza institucional debería ser suficiente, lógicamente. David, ¿cómo lo es? Pues que pasan de nosotros, los señores catalanes pasan de nosotros. Lo dije los señores catalanes, te refieres a los dirigentes separatistas de la Generalitat. Exacto. Ah, no a los catalanes, es que si no nos sentimos abudidos muchos. No, 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 pues todo Javier no, y el resto de catalanes no, pero yo creo que la gente me ha entendido perfectamente. No caigamos en la trampa del lenguaje. Es verdad, es cierto. Pero bueno, me refiero a Torra y Banda, o a Torra y compañeros mártires, como se los quiera definir, porque ellos se autodefinen como mártires por la causa catalana. Esto es muy peligroso, porque esto empezó con un regionalismo, hemos continuado con un independentismo, terminamos en un nacionalismo y hoy tenemos terrorismo. Es decir, estamos en los ismos y es muy peligroso. Es decir, lo que ha ocurrido en el Parlamento catalán, que bueno, que Torra no condene nada de lo que ha ocurrido con respecto al asunto terrorista, pues me parece tremendo. No solo que no condene, según estos detenidos que están largando, era nuestro cómplice para facilitarles la entrada. Exacto, era colega, era colega de él, de la hermana del que está por allí, por Bélgica. En fin, es una auténtica vergüenza. Entonces, efectivamente, la fiscalía tenía que actuar de oficio. Es decir, oiga, no es posible que el presidente de una comunidad autónoma no tenga los arrestos suficientes para condenar algo. Es más, es aún más grave. Están haciendo lluvia fina diciendo, no, mire, es que esto no es terrorismo. Esto es que es la Guardia Civil que le ha puesto a estos chicos aquí en medio una trampa y, bueno, pues han caído, ¿no? Es la Guardia Civil. Esto se lo han inventado. Esto es una cosa del Estado Central para hacer ver que detrás del independentismo hay terrorismo. Y eso no es así. O sea, eso no es la realidad. Entonces, yo creo que al final, no sé si se trata tanto de 155 o no, pero lo que sí que es cierto es que el problema es mucho más profundo. Estamos hablando de un problema educacional, estamos hablando de un problema que viene de años y de un problema, sobre todo, que es de comunicación. Es decir, hasta que no terminemos controlando los medios de comunicación catalanes, que son nefastos, absolutamente nefastos, para la labor del Estado, del conjunto del Estado, lo que no puede ser es que una televisión autonómica vaya en contra o tire arengas en contra de resoluciones judiciales. Es decir, oiga, mire, ¿en qué país vivimos? Y luego, un ejercicio de responsabilidad que, desde luego, no se lo podemos pedir a Torre y compañía porque no lo tienen. Aquí tenemos a varios políticos que cuando uno tiene una sentencia de un tribunal pues tiene que cumplirla, para bien o para mal, le guste o no, le cueste el cargo o no le cueste. Es decir, ¿por qué? Porque esto es un Estado de Derecho. De la misma forma que al ciudadano de a pie se le exige cumplir con las resoluciones judiciales que los jueces dictan por mucho que le guste o por nada que le guste, hombre, los políticos son los primeros. ¿En cuántas ocasiones la Generalitat de Cataluña ha desobedecido sentencias firmes del Constitucional y del Supremo en materia lingüística, por ejemplo? Pues a patadas, ¿no? Tenemos en de aquí a patadas, ¿no? Yo si no cumplo la sentencia de un tribunal, ¿qué me hacen? No, normalmente, si tú no cumples la sentencia de un tribunal... Se me llevan para adelante. ...y a Chirona. Se me llevan para adelante. Claro, entonces, y a los políticos tienen su responsabilidad penal, ojo, es que nadie les dice, no, mire ustedes, que las decisiones que un político tiene, y más a ese nivel, tienen también reflejo penal. Es decir, por mucho aforamiento que exista, al final, el responsable último de una decisión o de una aplicación es quien toma esa decisión. Entonces, hombre, mira, yo creo que, en fin, un poco más de seriedad. Pero no puedo lo que quieres decir. Lo que pasa es que si nos ponemos a profundizar un poco en la evolución de lo que ha habido con respecto al secesionismo y a ese separatismo que se le ha dejado por parte del Estado actuar de manera impune por los dos grandes partidos que se han alternado en el poder, que es el Partido Popular y el Partido Socialista, unidos con mafiosos y corruptos separatistas como Puyol y su clan, y con el PNV, que es un partido fundado por un racista y por un agente impresentable, que han avalado también a la ETA, pues entonces tenemos ahora mismo lo que decíamos antes de las sentencias en materia lingüística, ¿ha ido la inspección del Estado a avalar a esos padres que querían educar a sus hijos en español? ¿Ha estado el Estado presente en Cataluña? Si no ha estado nunca, si lo que se quería es arreglar esto con componendas, como bien decía Isabel, fue el partido Vox el que metió una querella, ya hablamos de 2015, en el juzgado número 3 de Barcelona, y ese criterio lo siguió luego el juez Llarena, y hemos seguido adelante, y luego incluso cuando se iba a aplicar el 155, a todos les entraban muchísimas dudas, es decir, aquí lo que falta es voluntad, voluntad política y arrestos, que no tienen, porque llevan mucho tiempo pactando con los enemigos de España, y lo que tendrían que hacer es cumplir las sentencias del Constitucional y del Supremo, que tenían que haber cumplido hace muchísimos años, ¿y cómo van a aplicar un 155 si ni siquiera han dejado los padres que están solos, con sentencias avaladas por el Constitucional o por el Supremo, para que puedan educar a sus niños en español? Es imposible, a ellos les gusta más reunirse en reservados de restaurantes y pactar las componendas que le van a dar a los separatistas, de una manera o de otra, ahora ya no pactan, porque claro, como la familia Puyol están procesados, bueno, el jefe no, pero bueno, están procesados, y la corrupción lo que ha llevado es que ahora el separatismo esté totalmente enajenado, y ya el terrorismo va a tope, el 155, los golpistas, la declaración unilateral de independencia, pero estamos hablando de que esto ya fue desde el 2017. Me reconocerás que un 155, no es que lo diga yo, lo dice la sentencia del Tribunal Constitucional, el auto del Tribunal Constitucional, que dice cómo se aplica, no se puede aplicar con carácter preventivo nunca, nunca, lo dice así, o sea, lo dice así, me lo reconocerás, me lo reconocerás, que eso es lo que dice, eso es lo que dicen nuestros tribunales, y me guste o no me guste esa resolución, es lo que establece el Tribunal Constitucional, y me toca acatarla, en eso estoy de acuerdo con lo que plantea David, oye, a lo mejor yo, desde un punto de vista político, incluso hasta jurista como profesional, digo, joder, no lo comparto, pero al final ha habido un Tribunal Constitucional que lo dice, y evidentemente es lo que te establece, dice, oye, mira, un 155 no se hace con carácter preventivo, se hace siguiendo este camino, primero, impugnar, déjame por favor, impugnar las resoluciones del Parlamento Catalán, porque no se ajustan a la normativa, y una vez que tengas impugnada y resuelto que eso es ilegal, notificarle vía requerimiento, usted acate lo que le decimos aquí, y ese incumplimiento, si usted lo lleva a efecto, el incumplimiento de lo que establece los tribunales, entonces podría aplicar el 155, ese es el camino, además estamos hablando de una vía, estamos hablando de una vía, segundo, lo que estás hablando, pero no me mezcles 155 con derechos fundamentales, no tiene nada que ver, derechos fundamentales, en el momento que existe una sentencia favorable a una determinada persona, evidentemente, y aquí tenemos un jurista con más experiencia que yo, puedes pedir la ejecución de esa sentencia, y si incumple el órgano administrativo, el político de turno, sea del partido que sea y incumple esa sentencia, evidentemente tiene una responsabilidad penal por prevaricación, y hay que llevarla hasta el final, sea o bien particular, o bien sea, o bien sea, se han llevado, se han llevado también, y tú me reconocerás también que hay determinadas acciones que uno puede plantear como Estado de Derecho, o como Estado, por decirlo de alguna manera, y otras acciones en las que tiene que llevar el particular, solo porque es la parte, no puede salir el Estado en defensa, y no quiero entrar en leguleyos, pero es que la realidad es esa, o sea, la realidad es esa, y luego hablamos desde el punto de vista político, y desde el punto de vista político, os he reconocido, un 155 si llegan a cometer otra vez la barbaridad que hicieron en su día, de pronunciarnos a tope, segundo, pronunciarnos, es decir, en profundidad con ese 155, y espero que tanto Vox como Ciudadanos apoyen, hoy por ejemplo me he congratulado, me he congratulado que Ciudadanos haya dicho que va a presentar una moción de censura, algo que desde el Partido Popular le llevamos pidiendo desde hace tiempo, ya que nos unís con nosotros a España suma, por lo menos, oye, dad un paso en Cataluña, oye, me congratula que lo haya dicho, eso sí, Roldán, que sepan los espectadores, que ha mentido, o sea, porque Alejandro le ha llamado por teléfono y a estas horas de la noche todavía no le ha devuelto la llamada, porque le ha dicho, oye, me propongo para unirme con el Partido Socialista, y vamos de verdad a ver si podemos practicar adelante una moción de censura, ya la dan por perdida, o sea, entonces, vamos a ser serios, es decir, por un lado está lo que es la ética, lo que es la política y por otro lado están los tribunales, pero no hagamos una mezcla, porque si no al final van a salir triunfadores, pues Torra y toda esta banda, entonces vamos a ser puristas. Cuando salen triunfadores es cuando resulta que se aplica un 155, no se controla los medios de comunicación, duran unos meses y se plantean unas elecciones y se cree que ya se ha solucionado el tema, cuando no se ha aplicado las sentencias que hablábamos antes, que se llevan aplicando en Cataluña y no se ejecutan, y se defiende a los españoles por parte de los dos grandes partidos que se han alternado en el poder con los separatistas. Pero Mariano Rajoy estuvo atado de pies y manos por Ciudadanos y Partidos Socialistas. Estuvo atado o no estuvo atado de pies y manos, porque le pusieron una serie de condiciones para plantear ese 155. En el tema de la educación, tanto la ministra Celá como el anterior, que era Méndez de Vigo, era el de cultura, el de educación, negaron que hubiese adoctrinamiento en Cataluña, o sea, los dos lo negaron. Y hay casos que hemos visto día tras día, lo que es un día a día de un catalán español que va al colegio de niños. Hemos visto agresiones y no ha actuado nadie, ninguno de los dos grandes partidos. Y otra cosa, cuando propone un 155 el PSOE, no, 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 cuando propone un 155, que diga para qué, o sea, para qué, que se va, porque yo lo que escuché en el juicio del proceso es que no se había intervenido nada. O sea, no se había intervenido nada con el 155. Ahí siguió todo como estaba. En los meses que se establecieron, de verdad, hay poquito... Voy a hacer una lanza en favor de Mariano Rajoy. Madre mía, por la declaración de Rajoy fue matélica. La voy a romper y va a ser por una sencilla razón, porque efectivamente es que nadie se acuerda. Cuando se aplica el 155, eso se pacta con el resto de partidos. Pues Mariano Rajoy dijo que no sabía nada de lo que estaba pasando allí. Bien, bien, pero se pacta con el resto de partidos. Y el resto de partidos, concretamente el PSOE, concretamente Ciudadanos, impiden esa intervención de la televisión catalana. ¿Pero por qué la impiden? Lo impiden, lo impiden. Es decir, no lo quieren aplicar. No lo podía haber aplicado él sin necesidad de consenso. No, porque necesita el consenso. Yo entiendo que el 155 entiendo que necesita un consenso. Para que está el ejecutivo. Vamos a ver, si me permite en un momento, caballeros, yo no dudo de la rentabilidad política y electoral que da retrotraerse al pasado y echaros unos la culpa a otros de lo mal que lo hicisteis. Pero ante la situación en la que estamos ahora, ante el futuro, ante el presente, que se ve amenazado, yo os cuando pregunto, ¿no deberíamos aplicar un 155 y aplicarlo en condiciones? Y tras haber aprendido de los errores que se cometieron, por culpa de unos o por la atadura de manos de otros, me es igual saber lo que sí habría que hacer. No pasa más. Es decir, yo las dudas... Sí, sí, pero una vez reconoció, es que todos creo que todos... No, no lo reconozco. Desde que el pobrecito Mariano Rajoy, que no lo pudo aplicar, el 155. Al margen de discursos políticos, señores, todos reconocemos que ese 155 no fue de la utilidad que se hubiera deseado, puesto que careció de la firmeza necesaria. Ahora déjenme hablar a mí, yo siempre les dejo a ustedes. De la firmeza necesaria, sea por compromisos y otros partidos, tanto del PSC como de Ciudadanos, o por el motivo que fuere. Todos sabemos que el 155 se aplica cuando... Está contemplado en la Constitución una comunidad autónoma, no está legislando como debe. Y por tanto, el Gobierno del Estado, en su potestad, la interviene para legislar adecuadamente. En mi opinión, tendría que haberlo hecho, no depositando en los secretarios de Estado de cada uno de los ministerios la responsabilidad de cada consellería, sino mandando a un señor al despacho de ese conseller, sentándose en esa silla y sentando a un señor en la mesa del presidente de la Generalitat, legislando ahí, interviniendo, por supuesto, los monstruos de escuadra, TV3, cerrando el grifo y pasando todos los recibos de todo el dinerito avisado aquí. Creo que he señalado que habría que haberlo hecho con una mayor... Insisto, creo que todos coincidimos en eso aprendiendo de los errores. Por tanto, ¿por qué no nos sentamos ahora a mirar el futuro y decimos qué hacemos? A mí lo que me preocupa de la situación actual, Javier, es que el Partido Socialista, que le llevo viendo en unas declaraciones este fin de semana y estos días de atrás, que bueno, que va a haber que ser contundente, que si Torra al final está encubriendo a todos estos acusados y encarcelados por terrorismo, a mí lo que me preocupa es que al final está sosteniendo unos gobiernos en Cataluña y está dando el apoyo a esos partidos separatistas que por otro lo está criticando. Entonces, cuando yo ahora le veo con ese mensaje de centralidad o de defensa de la unidad de España, creo que incluso hoy ha dicho la palabra España más veces que en toda su vida en las declaraciones que ha hecho en la rueda de... Sí, en treinta y tantos minutos que ha sido ocho veces que ha producido la palabra España. Digo, hombre, digo, ni una palabra... Sí, porque se ha dado cuenta de que ahora, como eslogan, le funciona a ver. Pero bueno, de eso hablaré con luego. Digo, ni una mala palabra ni una buena acción, ¿no? Porque yo creo que si quieres demostrar algo, lo que tienes que decir, oye, mira, ahí os quedáis solos, yo no formo parte de este circo que tenéis montado en Cataluña y evidentemente me voy al lado. Y luego, donde sí quería profundizar también, es que una vez que Torra, y eso yo creo que en esta mesa de momento no ha salido, cuando el otro día avaló a los personajes estos que estaban generando los explosivos y parece que le estaba dando cobertura a esos posibles ataques terroristas, yo no sé si estaríamos entrando también en la ley de partidos y la posible ilegalización de los partidos, por darle cobertura al final a la rama asesina, por decirlo de alguna manera, de una... Bueno, teóricamente deberían ser que eran los partidos que apoyen la violencia terrorista, pero creo que tenemos demostrado hasta la fecha que eso no ha sido de aplicación en España en los últimos años. Es que más de la mitad del Parlamento es independentista, ¿no? Lo que sí, por lo menos, es solo el anuncio de Vox de presentar una querella por rebelión contra Quim Torra, parece razonable, ¿no? Sí, pero que en un Estado, en un Estado... Tendremos que ser nosotros, como dice Isabel. Bueno, nosotros lo vamos a hacer, igual que hicimos también, pusimos una serie de denuncias, la querella es la que estamos hablando del juzgado número 13 de Barcelona y luego también hemos puesto en materia de protección de datos que han sido sancionados Omnium Cultural o Asamblea Nacional Catalana por atentar contra los derechos fundamentales de los ciudadanos allí en Cataluña con el referéndum del 9 de noviembre, pero es que esto lo estamos viendo desde hace tanto tiempo y nosotros estamos tan pendientes de que efectivamente por fin se aplique el Estado y se aplique la ley allí contra estos separatistas que además son terroristas y no entendemos, vemos a Otegi ahí dándose abrazos... Claro, lo recuerdo, entonces, ya que mañana es 1 de octubre y se cumple el segundo aniversario del referéndum ilegal de ese presunto golpe de Estado en Cataluña, hoy, por lo menos, hemos tenido tres iniciativas buenas, la de Vox al presentar una querella contra Quim Torra, la de Ciudadanos al presentar una moción de censura y la del PP al exigir la aplicación de esa Ley de Seguridad Nacional. Muy bien, nos falta alguna pieza en el mapa, ¿no le parece? Sí. El PSOE, ¿qué dice el PSOE? El próximo día 10 de noviembre tenemos ocasión, los ciudadanos, de hablar nosotros, ¿eh? Ustedes, saquen sus pruebas de conclusiones. El día 10 de noviembre ustedes irán a votar. Tomen nota de lo que hace cada partido y lo que consideren en conciencia que es más adecuado, voten. ¿No les parece? El PSOE de momento ha ido esta mañana a la notaría donde yo estaba con unas carpetas enormes que ponía no sé qué España, y me imagino que irían a buscar financiación. Va a ser casualidad. Hasta mañana me los he encontrado allí. Y digo, qué barbaridad. La bandera de España en la foto. Oye, aquí iban con unos carpetones gigantes y digo, y estaban allí, pues digo, ¿qué harán esta gente con los rótulos en la notaría? Bueno, luego ya me imagino que irían a por ahí. Y a lo mejor, igual que se puso una bandera de España enorme y que pacta con Bildu y tal, a lo mejor se le cruza en un momento dado, ese día se levanta de una manera y aplica un 155 contundente. Es un función de las encuestas, como dice Javier. Sí. ¿Sabes? Entonces, a lo mejor... Todo depende de sus intereses políticos y electorales. Efectivamente, porque yo a Emiliano García Pájel le vi ayer unas declaraciones que, vamos, me quedé completamente alucinado. Pero, don Ricardo, corremos el riesgo de ir a una siguiente legislatura en la que nos enfrentemos a un panorama similar, hablando de ecuaciones parlamentarias, en la que el PSOE, para poder gobernar, deba recurrir a esas malas compañías a las que a lo mejor promete indultos o financiación o concesiones ilimitadas. Pero su argumento iba a ser, yo creo que, Javier, ahora precisamente es que, dice, no he gobernado con estos, ni con los Podemos ni los separatistas, y los otros tampoco me han dejado gobernar, aunque sea en minoría, que me controlaran de manera parlamentaria. Es un mensaje de campaña. Y entonces él será su mensaje de campaña. Colocarse en el centro del tablero porque le han dejado Ciudadanos y el Partido Popular, y además él va a decir que él no se ha unido con los bolivarianos. Eso es lo que yo pienso que es lo que va a hacer. Por lo tanto, no me extrañaría que en un momento dado también aparezca como el aladiz, el aladiz, perdón, de la aplicación de la ley en un momento dado si las encuestas le van bien. Sánchez es el ungüento amarillo de toda la estrategia política. ¿Vale? Para todo. Él se va a adaptar a todo. Es decir, si va a tener que usar el 155 en campaña, lo va a usar. Por eso te digo. Es marketing duro y duro. ¿Que luego no lo usa? Por supuesto. Ya visó el otro día en el Congreso de los Diputados a los independentistas les dio un tirón de orejas porque les iba bien. Sí, pero quiero recordarles que ante preguntas reiteradas de Albert Rivera o de Pablo Casado nunca ha contestado si estaría dispuesto a dar un indulto a los golpistas una vez condenados. Ni lo va a hacer a no ser que se vea con la soga al cuello. Pero yo insisto en que nuestros espectadores, que son más listos que nosotros, están tomando nota. Irán a votar y están apuntando este tipo de cosas. De lo que hacen, no hacen, dicen y no dicen, creo yo. Pero vamos a ver, a raíz de lo que señalaba Ricardo, que Pedro Sánchez al final tenía un pacto cerrado con Chespol Cataluña, tenía un pacto cerrado con Esquerra, tenía el pacto cerrado con el Partido Regionalista Cantabro, tenía el pacto cerrado con el PNV y los únicos que le han fallado han sido los de Podemos y que no nos equivoquemos, le han fallado porque estratégicamente Pedro Sánchez cree y considera que se los va a comer en unas segundas elecciones. Porque Pedro Sánchez ya lo tenía pensado. Es así de, claro, es decir, porque el resto de cuestiones, tanto, fíjate que yo ciudadano no es santo de mi devoción, pero desde el minuto uno iba a pactar con Pedro Sánchez allí, luego en Castilla-La Mancha pactan con el PSOE o en Leganés, también lo sufrimos y pactan con el PSOE, pero el PP dijo que no iba a pactar y por supuesto Vox ni los recibió. O sea, la realidad, es decir, los hechos, lo que pueden ver los ciudadanos españoles es que al final Pedro Sánchez cuando llega la hora de la verdad ¿con quién pacta? Ahí el PP no puede estar nunca o yo considero que el PP del que yo formo parte no debe estar en esa situación. Ya no voy a hablar del resto de partidos. Hay una responsabilidad clara, yo tengo, no sé, te doy la razón con respecto a Pedro Sánchez pero el problema es que los españoles han votado ¿sabes? Y entonces les vamos a someter a nuevas elecciones cuando había combinaciones aritméticas. Ya lo he dicho en varios programas aquí, es decir, a mí me horrorizaría un gobierno de Pedro Sánchez con los separatistas y con Podemos pero como es la primera vez que en democracia ha habido combinaciones aritméticas parlamentarias en la cual se le podía haber dejado a decirle oye, te doy la investidura en minoría báilala y yo te controlo desde el punto de vista parlamentario es lo que a mí me extraña porque con un problema que tenemos ahora mismo con los separatistas que puede salir la sentencia mañana puede haber mañana follones también con el tema del aniversario del 1 de octubre vamos a hablar también en el programa del tema de la recesión entonces el Partido Socialista al final se le deja un hueco y un margen a nivel político que no se le debería dejar porque él se aprovecha de ese hueco a nosotros no nos ha recibido a nosotros nos ha escupido la cara igual que nos ha escupido también ciudadanos para hablar de determinados temas donde hemos dado estabilidad a gobiernos y a instituciones como en Murcia en Madrid y en Andalucía pero la realidad la realidad es que en política tienes que jugar con determinadas armas y no hay que ponérselo tan fácil al Partido Socialista Ricardo pero ya has hablado tú de ese margen de maniobra al Partido Socialista tú le darías a Pedro Sánchez la investidura y que luego se ponga a gobernar que es diferente y lo sabes tú la gobernabilidad con todos los independentistas con Bildu y compañía que podría darse eso que podría darse de eso y decir oye mira me abstengo porque era lo que te pedía quiero una abstención gratis de Ciudadanos del PP oye si me la quiere dar vos que me la dé también eso sí gratis o sea que lo decía porque el Partido Popular porque el Partido Popular le planteó encima de la mesa 11 pactos de Estado y dijo a todo que no dijo a todo que no pues a verle dijo que eso ya estaba hecho entonces dice dijo absolutamente que a todo que no entonces llegas y dices oye mira no te hago presidente del gobierno no tenéis que haber apalachado no no te hago presidente del gobierno mediante una abstención y luego tú llegas y dices venga ahí os quedáis y me doy la vuelta y me pongo a negociar unos presupuestos con los separatistas con los proletarras con el PNV y compañía de verdad tú te fías de lo que dice ese señor o sea de verdad o sea yo creo yo creo que todos los que estamos aquí no nos vamos a y luego le traicionó a mí lo que me preocupa eso es lo que dice Javier que efectivamente haya unas nuevas elecciones y la combinación aritmética desde el punto de vista parlamentario sea similar o que suma más diputados incluso el Partido Socialista entonces eso se debe en cierta manera a la torpeza de aquellos que teniendo posibilidades y armas para no dejarle margen al Partido Socialista le hubieran hecho centrarse en la responsabilidad que tenía para que no volviéramos a otras elecciones porque es que había dos fuerzas parlamentarias que era Ciudadanos y el Partido Popular yo no digo que o sea Pedro Sánchez a mí no me merece ningún tipo de veracidad es una persona que te va a traicionar ni a ti ni a nadie pero lógicamente lo que dice lo que dice pero que preentendéis que ahora mismo un segundo lleva razón oiga yo me abstengo vale pero a cambio de humo si yo me abstengo vamos a sentarnos a cerrar un programa de gobierno que mínimo yo entiendo que ni el Partido Popular ni Ciudadanos en este caso el Partido Popular al menos yo creo que debería ser de cerrar una línea de acción de esos cuatro años creo eh cuando los dos diputados del PSOE le dieron a Mariano Rajoy la presidencia del gobierno de España dos diputados del PSOE que se abstuvieron ¿pactasteis algún pacto de gobierno? porque a lo mejor la moción de censura la teníais pactada bueno a ver no lo sé señores 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 yo creo que hoy no no un momento le gusta volver al pasado le gusta volver al pasado quieren ustedes dejar las rencillas políticas en un día en que tenemos al presidente de la Generalitat de Cataluña acusado por unos comandos presuntamente terroristas de ser una persona que les está ayudando a realizar acciones y ustedes peleándose acerca de cuántos votos se van a intercambiar señores saquen ustedes sus propias conclusiones lo que hoy les quiero preguntar es ¿creen ustedes que la justicia debería investigar a Kim Torra y a Carlos Puigdemont por esas amistades peligrosas que tienen con los comandos detenidos por estar fabricando bombas? si ustedes creen que no 905 80 81 40 y si creen que sí 905 80 81 41 pequeña pausa y ahora si abriremos capítulo para que hablen los políticos hablaremos de encuestas Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Asfi, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños sean en realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Gracias por ver el video. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. ¿Por qué es la medicina? Una crisis de unas dimensiones extractores. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y conviarte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha. Muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta. Todos los domingos de 10 a 12. Muchísima. 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 NASA describ定. Muchísima. T bottom. Know what the mess ¿Debe la justicia investigar a Kim Torre y a Carlos Puigdemont por sus relaciones con los comandos detenidos? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Y si creen que sí, 905-80-81-41. Vamos a hablar de encuestas. En los últimos cuatro días, la intención de voto de los españoles apenas ha sufrido un par de variaciones a juzgar por lo que nos dice una encuesta de GAT-3 que hoy publica el diario ABC. Según nos dice este sondeo, el PSOE recupera tres de los escaños perdidos en el último tracking, alcanzando los 124 escaños, lo que supone superar en uno los resultados del 28A. El perjudicado es Unidas Podemos, que baja esa misma cifra hasta los 31, lejos de los 42 que tuvo el 28 de abril. La verdad es que así están las cosas en cuanto a encuestas en un momento en que Pedro Sánchez ha iniciado hoy ya su campaña electoral. Ha comparecido en público para hacer el anuncio de lo que será su campaña y ha presentado su eslogan de campaña. Ahora gobierno, ahora España. Sánchez ha dicho que del PSOE depende encontrar la salida al callejón en el que otros han llevado a España. Así que de nosotros depende. Depende que ahora España encuentre la salida a ese callejón del bloqueo en el que le han sumido algunos actores políticos a lo largo de estos últimos meses. Hoy, aquí y ahora, es el momento. Es la hora de la verdad. Ahora gobierno, ahora España. A por ello. Ahora gobierno, ahora España. Está claro que ahora no hay gobierno y por lo visto tampoco había España. Pero por cierto, el eslogan de ahora España, vean esta imagen que les vamos a mostrar, coincide con el de una asociación nacida en 2017 para follar a la Fundación Francisco Franco ante la eventualidad de que pudiera ser ilegalizada. Curioso, ¿no? O he utilizado exactamente el mismo eslogan. Bueno, señores, ¿qué les parece? Muy acertado el eslogan. Muy de actualidad. Muy de actualidad porque, en fin, va a ser el responsable de que Carmen Polo descanse junto a su marido. Entonces, manda narices lo que es la historia, ¿no? Que sea el PSOE quien se encargue de esa acción. Pero, vamos, lo de ahora España me parece alucinante, ¿no? Porque vuelvo a decir que es un gran estratega del marketing, ¿no? Es decir, está buscando un eslogan con potencia. Y lo de ahora gobierno es de risa. Porque este señor no ha gobernado en todo el tiempo que lleva. Entonces, claro, ahora sí, ahora empezará cuando empiece, ¿no? Pero de momento no he hecho nada. Y con la interpretación que tampoco estaba por España, que ahora sí, pero no lo estaba. Claro, antes no lo estaba. Pero es muy curioso. Pero, bueno, desgraciadamente son esloganes que calarán. Si os dais cuenta, han vuelto a usar el rojo. Es decir, el Partido Socialista cuando quiere mover a sus bases se va siempre al rojo vivo para intentar captar mucho más la atención. Esa es una estrategia de marketing puro. Es decir, diciendo, no, no, nosotros somos la izquierda. Y la izquierda simboliza en este país el rojo, ¿no? Entonces, vuelve a esos colores rojos. Si os dais cuenta, en su plano, según está hablando, no se ve ni una sola letra, solo fondo rojo. Que lo que significa es que aquí hay un presidente de izquierdas que va a gobernar en un gobierno de izquierdas y que además no le importa usar la palabra España, ¿no? Eso es lo que está diciendo en ese lema. Bueno, yo cuando saquéis las imágenes de Sánchez, tenéis que ponerme eso de pueden herir la sensibilidad porque es que da a verle así como cosa. Bueno, como está la situación, a ver, yo como abstencionaria, yo no voto porque no estoy de acuerdo con el sistema, pero como está la sociedad, yo creo que debería de haber una radicalización del voto. O sea, ni PP, ni PSOE, ni CS son actores ya válidos para solucionar este problema. Entonces, yo pido la abstención, por supuesto, y si no, que voten a vos, pero... O a Podemos, tal como lo has dicho. Has pedido la radicalización del voto, ¿no? No, pero digo, yo lo que haría, o sea, lo que no es normal es que se siga votando a partidos que van a hacer exactamente lo mismo y entrar en el Día de la Marmota. O sea, pues entonces ya aquí hay que dejar ideologías aparte, de izquierda, derecha, aquí hay que ir a los problemas. Entonces, abstención, no hay que apoyar este sistema. Esto es lo que yo les diría, porque esto es una mentira, o sea, totalmente. ¿A narco-democracia? No, no es a narco-democracia, es que quiero una democracia representativa, que quiero votar a mi presidente y a mi diputado de distrito, que esto es una mentira, el estado de partidos, eso es lo que... Pero dejando de ir a votarlo creo que consigues tus intenciones. Sí, es la única... Pero, ¿y por qué tengo que votar algo con lo que no estoy de acuerdo? La abstención es una herramienta electoral como otra cualquiera, y eso en Estados Unidos, sin tener una participación muy alta, salen presidentes y salen cámaras legislativas elegidas legítimamente. Yo no puedo pedir el voto, pero todavía no estoy en campaña, pero bueno, soy del PP. Creo que lo habían notado. Pero, centrándome en el logo y lo que ha dicho el presidente en funciones, Pedro Sánchez, a mí sí me gusta cuando se presenta algo, cuando alguien dice un discurso, creo que es fundamental el notar si se lo cree o no se lo cree. ¿Qué sensación tenéis? Yo creo que no se lo cree. Es decir, yo creo que la palabra España es que no le sale. O sea, es decir, cuando le he escuchado ahora gobierno, ahora España, se nota que no cree en lo que está diciendo. Y eso al final te lo lleva el hecho de tener estos vaivenes que está teniendo, porque al final no nos olvidemos cómo llega al poder, no nos olvidemos con quién intenta pactar un primer gobierno, al final llega y dice que quiere acercarse a las fuerzas progresistas, que ya solo entiende las fuerzas progresistas como todos aquellos partidos de izquierda, pero al mismo tiempo mete al PNV y mete también a los separatistas catalanes con una idea más hacia la derecha, o sea, una Macedonia hay como incomprensible, y luego, sin embargo, ahora se da cuenta que tiene un espacio, parece por el lado de Ciudadanos, y dice, no, vamos a intentar comernos por ahí, por el espacio de Ciudadanos, vamos a demostrar que nosotros somos España. Yo apuesto por la inteligencia de los ciudadanos españoles, es decir, apuesto por la inteligencia de los ciudadanos españoles y espero que no se dejen engañar nuevamente por este señor. Sí que es verdad que he dicho muchas veces, luego me imagino que hablaremos, que al final la fragmentación de presentarse tres partidos que ideológicamente están cubriendo un espacio de centro-derecha va a ser muy difícil que lo saquemos de la Moncloa a este señor, esa es la realidad, aunque ahora se ha presentado también el rejón por parte de la izquierda, pero evidentemente yo espero que los españoles reaccionen, que no se dejen otra vez engañar, porque no nos equivoquemos, este señor ganó las elecciones en las pasadas estas que tuvimos metiendo el miedo a los españoles, diciendo que venía Vox, que venía Partido Popular y que venían Ciudadanos y que nos iban a volver a un régimen franquista, esa es la realidad, y al final ha jugado con el sentimiento este, esa es la realidad, yo creo que ese miedo que instaló en su día, hace meses atrás, creo que ese miedo ha desaparecido, fíjate que yo pertenezco a un municipio que sociológicamente, pues hombre, tiende más hacia el centro-izquierda que hacia el centro-derecha, pero ese miedo que en su día instaló en pena este señor, yo noto que no está, no sé si va a jugar con eso, ahora parece que luego es, iba a decir, ahora España, pues entiendo que van los derroteros por otro lado, pero es que no se lo cree, o sea, no le sale de dentro la palabra España. Bueno, yo lo primero que me gustaría saber, cuando habla de ahora España, de qué España habla, porque claro, una persona que, es verdad que se hizo una foto con una bandera de España enorme, luego otro día hizo unas declaraciones diciendo que éramos una nación de naciones, otro día dice que está en contra de los separatistas, otro día dice que hay que tender puentes con el secesionismo, entonces, con la vía soberanista y tal, entonces, es una persona que efectivamente estoy de acuerdo contigo, no te puedes fiar de él, pero tampoco te puedes fiar de otros, porque yo también abogo por la inteligencia de los ciudadanos, efectivamente, y los ciudadanos, y no me gustaría tampoco que les metieran miedo, ni este hablando de esas barbaridades que dijo contra Vox, ni de otros que dicen que el miedo a que se vaya a fragmentar la derecha y todas esas cosas, porque esas son cuestiones que responden a muy poquito respeto por el electorado. Y luego, por otra parte, nosotros no tenemos nada que ver en muchísimos temas, como en el tema de la ideología de género, como en el tema de la memoria histórica, como en muchos temas, con vosotros, con el Partido Popular, defendemos cuestiones que son totalmente, que no las defiende nadie, porque tenéis un consenso en el Congreso todos en esta serie de cuestiones, y nosotros, por lo menos, damos voz a una parte de España que efectivamente no estaba representada, y eso es muy importante, como decíais antes, con respecto a la democracia representativa. Lo que no puede ser es que cuatro partidos, que son los responsables, que vayamos a las elecciones, porque el máximo responsable evidentemente es Pedro Sánchez, porque el jefe del Estado le dijo que tenía que formar gobierno, pero es que el resto, teniendo incluso combinaciones aritméticas, tampoco habéis hecho los esfuerzos para no meternos en otros 180 millones de euros, y encima obligar a los españoles, metiéndoles miedos, diciendo que voten otra vez al bipartidismo. Entonces, eso me parece muy irresponsable, y me parece que, como yo respeto la inteligencia de los votantes, pues no me creo vuestros mensajes, ni lo del Partido Socialista, ni del Partido Popular. Nosotros defendemos clarísimamente España, el imperio de la ley, la Constitución, y unos cambios muy importantes con respecto a determinados consensos que nos están llevando a la ruina, y nosotros tenemos nuestra originalidad. Entonces, me parece muy bien que se planteen plataformas y tal, pero ¿para qué? ¿En función de qué? ¿Y qué es lo que se pretende cambiar? Porque lo que vemos, y lo hemos estado discutiendo antes, no quiero remontarme a temas del pasado, es que hay una responsabilidad por determinados partidos y Ciudadanos tampoco ha sido una fuerza que haya regenerado ni haya sido útil para la estabilidad de España, para el interés de los españoles, porque podían haber presentado en Cataluña, en vez de venirse arrimadas para acá, podían haber mantenido ese perfil que tenían en defensa de la Constitución y la unidad de España, y aquí Vox es el único que está diciendo cosas al margen de los partidos de siempre, ¿no? Entonces, nosotros tenemos nuestro propio perfil, nuestra propia identidad, y evidentemente Pedro Sánchez no es de fiar, pero Pedro Sánchez, si le dejas margen, como es el Partido Socialista, es que tenemos que saber un poquito la historia del Partido Socialista, cuál es su fundación, o sea, después de Suresnes, quién les financió, lo que han hecho a lo largo de 40 años, y evidentemente, como dice Javier, pueden perfectamente, ahora, que electoralmente les venga bien, y plantearse en un espectro de centro, para decir que ellos van a ser los que van a dar estabilidad a España, y eso quién se lo ha permitido, el Partido Popular y Ciudadanos. Y es triste, o sea, a mí me gustaría que no se lo hubiera permitido y que efectivamente se pusiera en evidencia este hombre, pero para eso tú tienes las armas parlamentarias y no se han aprovechado, y yo me da pena que encima ahora vayas a subir de diputados según determinadas encuestas que podamos ver ahora, porque precisamente se está jugando a otra cosa por parte de partidos que no están siendo responsables. Entonces, nosotros estamos en nuestra línea, una línea coherente, defendiendo nuestros principios y nuestros objetivos, y defendiendo unas ideas que vosotros no defendéis, que vosotros estáis más en la línea del Partido Socialista. Estabais hablando antes del consenso para la aplicación del 155. Hombre, un estadista, un presidente del gobierno, con sentido de Estado, con sentido patriótico, aplica un 155 con todas sus consecuencias y luego discute en sede parlamentaria con los otros para ponerlos en evidencia. Eso es lo que hay que hacer si tú tienes un sentido de Estado, un sentido de España, un sentido de responsabilidad. Ricardo, hablas de la imposición. Una segunda, yo te quería decir una pasada, Ricardo, que no te va a gustar, pero te lo voy a decir. Mira, has dicho antes que Ciudadanos, yo no soy sospechoso de ser de Ciudadanos, has venido a decir que Ciudadanos no han venido a aportar nada a la política. Ni Ciudadanos, ni Podemos, ni el más Podemos este, ni Vox. Aquí lo que han venido a aportar a la política los nuevos partidos es lo que estamos viendo ahora. Es decir, fuera consenso, no existe nada, es un totum revolutum el Congreso de los Diputados, nadie se entiende con nadie, nadie se sienta con nadie y lo que han venido ha sido a fragmentar el Congreso de los Diputados y estamos hoy repitiendo elecciones porque estos que venían, no lo digo por Vox, ahora lo digo por Unidos Podemos o por Unidos Podemos. Yo te lo voy a decir ahora perfectamente. Escúchame una cosa. Venían la nueva política, estas son formas nuevas de hacer política, que los políticos viejos no valen. Lo que han venido es a dar un paso hacia atrás con el sistema parlamentario porque es curioso que en la España después de la democracia que había muchísimos partidos dentro del Congreso de los Diputados, se sentaban a hablar, llegaban a acuerdos y no había ningún problema, sin embargo ahora... Pero vamos a ver... Había dinero, había donde repartir botines. No sé si había o no había. Mira por alusiones. Un segundo, un segundo y termino. Un segundo, no sé si había o no había. La realidad es que ahora se gobierna a golpe de tuit, a golpe de titular, a golpe de que me vaya bien en las redes sociales o de que me vaya bien de cara al público. Lo digo por todos, ¿eh? No, pero los acuerdos han sido... Pues es verdad. Entonces, yo me acuerdo antes, y no soy tan mayor, pero sí que es cierto que he seguido la política desde muy pequeño, me acuerdo de reuniones maratonianas en el Congreso de los Diputados hasta altísimas horas de la madrugada para poder llegar a un acuerdo y salían con el acuerdo. Y ahora duran las reuniones 30 segundos y 3 pips. Claro, porque de esas negociaciones tenemos ahora el problema que tenemos de fragmentación en España, porque lo que estaban negociando eran las concesiones que se daban a nosotros para poder gobernar. Es que eso no ha sido... Pero que la fragmentación del hemiciclo es un hecho y que esa fragmentación, dejó de venir a ayudar, ha venido a dar más ruido al argoz parlamentario, eso es una realidad. Más del 60% del Parlamento y ahora es que no está a favor de la unidad de España, es que está a favor de la fragmentación de España. Es que además, vamos a ver, lo que estás comentando... Te lo he dicho con todo el cariño, ¿eh? Ya lo sé. Lo que pasa es que no puedo estar más en desacuerdo, porque, claro, estás haciendo un alegato sobre un sistema que no es el sistema democrático, porque democráticamente todos los partidos que quieran tener representación parlamentaria se pueden presentar. Yo sé que hay gente con no de determinadas mentalidades que simplemente querrían que hubiera dos partidos que se turnen en el poder porque no respetan la voluntad popular. Bueno, el Congreso de los Diputados está representada la soberanía nacional y en esa soberanía nacional, en la aritmética parlamentaria que hay ahora mismo, me estás comentando, ¿hemos venido a dar ruido el resto? No. Yo te estoy explicando, como te he dicho antes, que ahora mismo Pedro Sánchez podía haber llegado a acuerdos con el Partido Popular, porque sumaban. O sea, tenían más de 165 diputados, ¿vale? Entonces, podían haber llegado a acuerdos. No han tenido la capacidad de llegar a acuerdos porque estarán pensando en otra cosa. Pero esos grandes partidos... Lo más triste de todo es que nos estén obligando a unas nuevas elecciones, escenificando que ha habido una crisis porque no han llegado a acuerdos, gastarse 180 millones de euros, simplemente porque ellos lo que pretenden a lo mejor es volver a fortalecer el bipartidismo, ¿no? Y además, el otro día... Escúchame, David, antes de ayer, Esperanza Aguirre decía que había que formar una gran coalición. Mariano Rajoy dijo que había que formar una gran coalición. Núñez Feijóo dijo que había que formar una gran coalición. ¿Por qué? Porque lo que tú estabas diciendo es que, efectivamente, aunque cenifiquen ese enfrentamiento, llevan gobernando años en España y décadas. Bajo cuerda, es decir, luego se pegan en el Parlamento, pero eso no es la democracia. La democracia... Escucha, mira, entonces, la democracia es que nosotros defendemos unas ideas y estamos representados en el Parlamento y representamos a cerca de 3 millones de votantes. Y es verdad, y posiblemente nosotros no estamos tan lejos de vuestras ideas. Si vosotros hubierais querido llegar a un acuerdo con el Partido Socialista y demostrar altura de miras, haber llegado. Es decir, si efectivamente en vuestros documentos internos, que lo decía el otro día, decía, es la similitud que teníais con el Partido Socialista y con Ciudadanos para un pacto entre los tres. Lo lleváis diciendo desde hace años, y te lo vuelvo a repetir, y Rodolfo Martín Villa. Por eso nosotros, lo que no puedo permitir es que, cuando ha habido la posibilidad en España, desde hace mucho tiempo, que lleváis pactando con el PNV, con Convergencia y Unión, el PP y el PSOE, durante 40 años y arruinando España y llevándonos a esta situación que tenemos ahora mismo, en Cataluña y en el País Vasco, lo que no puedo tolerar es que, ahora que por fin cerca de 3 millones de españoles están representados defendiendo ideas que no han defendido los otros partidos, digáis que entonces sobramos. Ricardo, pero una cuestión. Mira, por un lado, llegas y dices, tenéis que hablar con el Partido Socialista para evitar lo que ha pasado. Digo, estamos planteando, tanto a Ciudadanos como a Vox, a hablar para presentar un proyecto en común, que lógicamente es un proyecto que no convencerá a ninguna de las tres partes, pero yo creo que, tú lo has señalado, en la defensa de la Constitución, en la defensa de la Constitución, por favor, déjame hablar que te he respetado en tu turno de palabra, en la defensa de la Constitución, en la defensa y en el imperio de la ley y en la unidad de España, creo que estamos de acuerdo. Luego habrá matices en los que no estemos de acuerdo, y evidentemente, ahí cada uno tendrá que defender sus ideales. Es que no estamos hablando de constituir el mismo partido, estamos hablando de presentarnos conjuntamente en unas elecciones, porque si hay algo claro, creo, 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 que si hay algo claro que tenemos Ciudadanos, Vox y Partido Popular en común, es que no queremos a Pedro Sánchez ni las políticas de Pedro Sánchez. A partir de ahí, lógicamente, yo cuando te escucho, es decir, habla con el Partido Socialista y Ciudadanos, si nosotros desde el Partido Popular hemos dicho, llámenos, digo, mira, aquí tenéis un proyecto, hemos tomado una iniciativa, España suma, y a lo mejor llega Santiago Vázquez y dice a Pablo Casado, oye, pues en vez de España suma, vamos a llamarlo España al cuadrado suma al cuadrado, y vamos a presentar una serie de ideales, pero no, es que ha sido el rechazo absoluto a cualquier manera de diálogo. Entonces, y lo que he dicho anteriormente... El marketing político, que es lo que pretendéis, con una sigla que teóricamente parece ser que no os gusta porque están quemadas... Lo que he dicho anteriormente, yo no he tratado de meter el miedo, ni meto miedo a nadie, constato una realidad, hemos sacado todos los votantes de centro-derecha, todos los votantes de centro-derecha que han votado, tanto a Ciudadanos como al Partido Popular como a Vox, son más que lo que han votado a la izquierda, y sin embargo hemos sacado menos representación, es una realidad. Señores, señores, tema suficientemente debatido, ya ven ustedes, si después de las elecciones no se ponen de acuerdo, ahora antes, que aún no han ido a votar tampoco, algunos que confiaban en un bloque de centro-derecha para desalojar al PSOE, vayanse olvidando a este paso. Esta noche, lo que le estamos preguntando es si la justicia debería investigar a Kim Torra y a Carlos Puigdemont por sus oscuras relaciones con los comandos detenidos por fabricar bombas. Si ustedes creen que no, 905-80-81-40, y si creen que sí, 905-80-81-41. La verdad es que la situación política no está nada bien, estamos en este impas, y mientras tanto, la casa sin barrer. Nuestras previsiones económicas revisadas a la baja, nuestro crecimiento que se ha frenado. Las cosas no van nada bien, estamos en puertas de una nueva recesión, y nuestros políticos siguen a lo suyo. Pausa y lo comentamos. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se ha vencido a una crisis de unas dimensiones extractor. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre. Pero gracias a su testamento solidario, se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica. Pero con su testamento solidario, se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia. Pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida, dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y conviarte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¡Suscríbete al canal!